Un perna boya, un perna boya Lo que sale siempre tiene que regresar Vela bien la marea, contra corriente no se puede luchar Ya se sabe a dónde tú vas a llegar Un perna boya, un perna boya Camarón que se duerme, pa' ningún lado va Arranca y ataca El que no avanza se queda atrás Prometido tú no lo puedes escapar Junto en la boya Ahí me encontrarás Navegando agua insegura Con la ayuda del más allá A mí me guía todavía la voz, la voz de mi papá Junto en la boya, ahí me encontrarás Navegando agua insegura Con la ayuda del más allá Junto en la boya Junto en la boya Junto en la boya Ahí me encontrarás Junto en la boya Ahí me encontrarás Junto en la boya Junto en la boya Ahí me encontrarás Junto a la boya, ahí me comprarás ¡Gracias por ver el video!